La ciudad de Guaranda se ha caracterizado por ser una de las más seguras a nivel nacional. Pero en los últimos años, el índice delincuencial ha aumentado considerablemente, suscitando en una serie de robos a transeúndes y locales comerciales. Guaranda antes era una ciudad casi segura, se podría decir, pero con esto de la pandemia, el desempleo, la corrupción, los jóvenes están optando por salir a hacer daño, ¿no? O sea, con el nuevo gobierno esperemos que se abran nuevas puertas de trabajo. El hecho de que sea una ciudad segura no quiere decir que andes desprevenido, ¿no? Nadie sabe la intención que tiene la otra persona. Las personas afectadas por estos delincuentes aseguran que para la Policía Nacional no resulta grave un robo por menos de 200 dólares, razón por la cual son liberados inmediatamente, causando indignación en las víctimas. El robo que siempre se mantiene son los productos que tienen de mayor valor, por ejemplo, en este caso son shampoones, cafés, son productos pequeños que se pueden poner en el bolsillo, en la cartera, que tienen valor. Son varias veces que nosotros mismos hemos agarrado así con la mano en la masa, más con todo. Y ahí llamamos a la policía y la policía intervinieron y detuvieron a los delincuentes y al día siguiente mandaron soltado, por lo que dijo que no era la base para poderle ejecutar o procesar. Bueno, nosotros nos lleva a tomar una decisión de hacer la justicia con mano propia. Andarle, aunque sea nosotros, andarle garroteando aquí en los centros comerciales. La ciudadanía expresa su malestar hacia los agentes del orden por no brindar un adecuado servicio de vigilancia a las 24 horas del día, siendo la razón principal por la cual se están generando esta serie de hechos delictivos que son atribuidos a personas ajenas a la provincia de Bolívar. Hay que considerar que también personas que vienen de otros lados, incluso extranjeros, andan perjudicando, no solamente en Guaranda, sino en todo el país, en la provincia. Bueno, el monto de lo que se robaron, haciendo a los 500 dólares, fueron dos teléfonos que se sustrajeron en el momento de yo encontrarme solo a ese momento, ya que mi hermano salió. El hecho sucedió entre cuatro personas y una mujer que estaba con un niño en su brazo. Sería más o menos un mes casi del robo. Son como 500 dólares que no se consigue de la noche a la mañana. No nos han dicho nada por el momento, no se tiene señas si es que los atraparon o están tras la pista de ellos, todavía no. Esperamos que la Policía Nacional realice un mejor control delincuencial y así de esta manera retomar la paz y seguridad de la población guarandeña. Con cámaras de Marika y Boa, reporto para Guaranda TV, Canal 25, Brian Borja.